¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti y para todo el país. Y estamos puntualmente en Punta Carretas, en uno de los hoteles donde están alojados los tripulantes que estaban a bordo del Greg Mortimer, en conjunto con mi compañero Guillermo Penino. Hicimos un arduo trabajo, como lo dijiste al comienzo, durante todo el día, porque estuvimos en el Greg Mortimer y después seguimos el minuto a minuto de todos los tripulantes. Ya les voy con las imágenes de Penino, porque en este lugar, que es el Hotel Regency Golf, que está sobre Punta Carretas, sobre la calle Solano García, Bueno, puntualmente en este lugar están los 20 tripulantes que están sanos, que no tienen coronavirus. Todo el traslado, el descenso del buque del Greg Mortimer y el traslado puntualmente a ambos hoteles, que este es el Regency, que está en Punta Carretas, y el otro grupo, que son 36 tripulantes infectados, están en el Regency de Positos, de Villa Dolores, sobre la calle Rivera. Bueno, puntualmente ahí están el restante de la tripulación, pero que ahí sí están todos infectados con coronavirus y todos asintomáticos. Contarles que, ¿cómo fue el operativo justamente del corredor sanitario? Bueno, puntualmente se hicieron con Omnius de EGA, dos Omnius con Pegotín Verde, que llegaron aquí a este hotel, sobre la calle Solano García, hicieron todo un operativo policial importante, cortaron la calle para la circulación de vehículos y de personas, y ahí descendieron las 20 personas, donde también había una ambulancia del casmo, justamente para prevenir cualquier situación. Y si mi compañero me acompaña con la cámara, voy a cruzar la calle para mostrarles en vivo, ¿cómo fue puntualmente el descenso? Bueno, paró el Omnius, había una ambulancia del casmo, justamente para atender una situación, una ambulancia especial, una ambulancia distinta. Puntualmente eran como unos mini-CTI, donde allí adentro había médico, enfermero, y todo un equipo de respiración, por si algún paciente se complicaba. Recordemos que igualmente aquí, al no haber personas positivas al coronavirus, se pretendía no utilizar la ambulancia como así efectivamente fue. Paró entonces por aquí el Omnius de EGA, y por aquí descendieron y por aquí bajaron. Por este portón que están viendo en este momento, a través de las imágenes de Guillermo Penino, bajaron por aquí. No fueron para la recepción justamente para evitar el contacto y evitar que las personas circulen por el hotel. De este lado, de este lado cerca de la recepción, acá sí había una persona que era personal, que estaba justamente entrenado para trabajar y para darles la bienvenida a estas personas, les dijo puntualmente cómo tenían que ingresar. Ingresar por aquí, y una vez que estas personas, Guillermo voy a cruzar la calle, ahora sí estamos en vivo, y una vez que estas personas sí ahí tuviesen la llave en mano, podían ingresar a las habitaciones que claramente lo que iban a tener ahí eran toallas, sábanas y todos los elementos de seguridad para que puedan puntualmente higienizarse, porque claramente no van a tener contacto con nadie del hotel, con nadie. Estas personas justamente van a estar alojadas allí, van a pasar unos días, y luego hay una posibilidad de que efectivamente sean repatriadas para sus hogares. Y hoy estuvimos hablando con el Canciller de la República, Ernesto Talvi, justamente nos explicó que dentro de dos semanas, como les decía, se les va a volver a testear, y que si dan negativo, es decir, pasadas las 72 horas y no presentan síntomas, se les dará el permiso para que regresen efectivamente a sus países. Talvi además informó que el buque se va a desinfectar y que van a subir 20 tripulantes sanos, que es lo mínimo necesario para preservar la seguridad de la embarcación. Si les parece, escuchemos esta primera parte de este informe que hemos preparado en conjunto con Carolina Ramos. Los tripulantes vienen de muchos lados del mundo, Honduras, Guatemala, Colombia, Ucrania, Polonia, Indonesia, Malasia, Tailandia. Entonces era muy difícil coordinar que alguien se hiciera cargo, así que decidimos que como pasaron más de 14 días y lamentablemente sigue habiendo en el buque positivos, que se ha transformado en un foco del cual si no los sacábamos no se van a terminar por curar, y por ende tomamos la decisión de bajarlos con todas las garantías sanitarias para la ciudadanía. Con los test que se hicieron anteayer, 36 personas son positivas, pero, y esto es muy importante, ninguno de los positivos y por cierto ninguno de los negativos tiene síntomas, son asintomáticos, o sea que no prevemos que va a haber dificultades posteriores. En el buque van a quedar 20 tripulantes COVID negativos, que es lo mínimo que necesitan por la seguridad del buque, por supuesto que la armada, la prefectura va a estar vigilándolo por fuera. Se va a desinfectar completamente el buque para eliminar el virus, de manera tal de que las personas que queden a bordo sean negativas y se mantengan negativas. Van a venir cuatro tripulantes más que envía la empresa para sumarse a los 20. Dentro de dos semanas los vamos a testear, si dan negativo, o sea los negativos vuelven a serlo, y 72 horas después de dar negativo no presentan ningún síntoma, se les va a dar el alta para que puedan volver a través del Amazonas, vía San Pablo, con dirección a sus países de origen o el lugar en donde viven y trabajan. El Uruguay está mostrando al mundo que en las difíciles está, y que eso es de lo que estamos hechos, que nosotros no esquivamos el bulto, que cuando las papas queman el país responde. Bueno, como verán aquí la situación está totalmente normalizada, la calle ya circula normalmente, y algo que me ha llamado mucho la atención es que adentro del hotel hay personas que todavía siguen circulando, y ahí se van dos personas que quizás son parte del personal, no lo sabemos, pero sí una persona recién ingresó por la recepción, se puso al colegio y bueno, ingresó, no sabemos bien si se trata de alguien del personal del hotel o no, pero bueno, es algo que realmente no ha llamado mucho la atención porque pensamos que efectivamente aquí no va a poder ingresar nadie. Quien sí habló del protocolo de seguridad que van a tener que detener los hoteles, es el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien aseguró que los tripulantes no van a tener contacto con ninguna persona del personal de los hoteles. Ellos van a quedar, digamos, dentro de la habitación, la totalidad, el pasaje de ambos grupos, tanto los COVID negativos como COVID positivos, van a permanecer en forma aislada, en habitaciones con baño privado y con lugar para desayunar. En ningún momento el personal del hotel va a estar en contacto con ellos, es decir, se va a disponer que se realicen las tareas de cambio de sábanas, el mismo propio personal, se van a cambiar las sábanas cuando sea necesario, se establece un protocolo de lavado y planchado de lugares específicos, la comida se les va a dejar suministrada, pero no va a haber contacto entre el personal del hotel y el residente en el hotel. Bueno, ¿se acuerdan que días pasados hablábamos de lo que le estaba pasando a la tripulación que seguía a bordo del Greg Mortimer, que recordemos que estaba anclado a 20 kilómetros de la escollera del puerto de Montevideo? Hoy la situación es otra, hoy ya no hay desesperación y no hay incertidumbre, hay mucha alegría y agradecimiento a la empresa y también al gobierno uruguayo. Estuvimos dialogando con muchos de los tripulantes que estaban a bordo del Greg Mortimer, así que con mucha alegría les comparto los testimonios de los tripulantes. Gracias, le doy gracias a este país que es maravilloso, lo llevo en mi corazón, en Honduras, lo voy a recordar toda mi vida, gracias porque se lo vemos a nuestro señor Jesús primero, a ustedes y a ustedes los periodistas que fueron grandiosos con nosotros. Momentos difíciles, cuando Ronnie, nuestro compañero, falleció, parecía que todo se venía abajo, estábamos muy decepcionados porque no sabíamos si íbamos a morir adentro o no. Estoy feliz ahora, saliendo del barco. ¿Qué piensas de este hotel? ¿Está aquí? Aquí vamos a tener un barco fresco, pero dentro del barco, todo el tiempo dentro del cabello, no irse, isolado todo el tiempo. Estoy bien, estoy muy bien, estoy muy bien, gracias. Bueno, ahí podían ver entonces las palabras de agradecimiento y también lo que las capuchas y lo que el barbijo dejaba ver quedaron ojos de muchísima alegría y emoción. Con quien también estemos hablando en esta oportunidad mano a mano, en exclusiva, fue nuevamente con el canciller de la República, Ernesto Talvi, que puntualmente nos contó qué implica a nivel personal justamente para él este operativo y dijo y explicó por qué él quiere tanto a esta tierra. Esta decisión es una decisión del gobierno, el canciller es uno más en el gobierno, todo este esfuerzo fue un esfuerzo interinstitucional. De vuelta, esto es nuestro país y claro, cuando uno conoce las historias con nombre y apellido, sabiendo todo lo que hay detrás, la verdad que... De verdad, no le puedo decir lo que es la emoción que se siente de cada vía tocada y cambiada por la generosidad de un país hermoso. Esta es una tierra bendita, lo digo siempre, a esta tierra llegó mi padre como inmigrante, me enseñó a quererla como nadie y bueno, esta es una demostración más de por qué la quería tanto. Y se emociona. Claro que me emocionó. Bueno, sería que no nos emocionemos. Bueno, acá está todo normal, como les dije hace unas horas atrás. Créanme de que esto no era así. Había muchas personas, vecinos de Punta Carretas y vecinos de Positos también, que habían venido acá justamente con banderas uruguayas, con sus barbijos correspondientes, con su seguridad, pero vinieron casi como si estuviese alojada la selección uruguaya. Permítanme hacer esta comparación, porque estaban con la bandera uruguaya festejando, gritando Vamos Uruguay y gritándoles a estas personas que pronto se iban a recuperar. Así que escuchemos las palabras de los vecinos de Montevideo. Dando ánimo a esa gente que tanto han pasado, han sufrido, que Dios los ilumine y nosotros les damos este humilde homenaje. Yo estoy tremendamente emocionada. Que tengan mucha suerte y que se acuerden del Uruguay, que es chiquito, pero lleno de corazón, de amor. Es una emoción, pobre gente. Esperemos que puedan regresar pronto a su domicilio, a pesar de que están muy lejos. Es algo que quedará para el recuerdo. Ahora, a medida que van bajando, le vamos a gritar, se van a curar. Miguel, Rosario y televidentes, este fue entonces el trabajo que hicimos de la mañana muy temprano en conjunto con Guillermo Penino y también con la ayuda de Carolina Ramos y toda la producción para llevarles todo lo que pasó en esta jornada con respecto al Greg Mortimer. Hace varias semanas venimos a lado de este crucero y bueno, puntualmente hoy se les dio una respuesta y sobre todo se les dio una solución para que efectivamente estos 83 tripulantes puedan estar alojados en los hoteles, puedan ser testeados, van a tener telemedicina, van a ser asistidos. Además, también el CASMO le va a brindar asistencia psicológica, psiquiátrica y algunos de ellos quizás tengan que tomar alguna medicación. Así que esto es una buena solución para ellos, es una buena noticia y si en los próximos días se recuperan, van a poder volver a sus países. Sigan ustedes con más noticias.